¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz huevecito! Por acá ya despierta, voy a hacer mi desayuno. Peter ya comió, se está bañando porque tiene que ir a, creo que tiene que ir a trabajar o a para el gimnasio, primero. No sé, le tengo que preguntar. Pero él ya desayunó, yo me acabo de levantar de la cama, oh my god, dormí tan rico que no me quería ni despertar. Pero bueno, ya me voy a hacer aquí mi desayuno, me voy a hacer una tostada de aguacate con huevito y me voy a sentar a grabar. Hoy voy a grabar, hoy no voy a ir al gimnasio. Estaba debatiendo, yo como que quería ir al gym porque he estado motivada, de verdad que sí he estado motivada y quería ir. Y dije, oh, a lo mejor voy y después regreso y me pongo a grabar. Pero el problema es que si hago eso, entonces no hago nada todo el día, ¿entiendes? O sea, como que iré al gimnasio, me siento a grabar, después me toca ya editar vlog. Entonces como que en eso se me va a ir el día y no es la idea, porque aparte del video que quiero grabar el día de hoy es el Rimmel de Jeffree Star. Entonces es de que lo tengo que poner a prueba. No es de que voy a grabar ya, no, lo tengo que poner a prueba. Tenemos que salir, ver si de verdad es contra todo. Estaría bueno llevarlo al gimnasio también. Bien, bien bueno. Pero sí, hoy descanso y ya mañana voy a ir nuevamente. Yo estoy tentada en decirle a ella que me ponga como un día más, la verdad. No sé, me está gustando. Pero déjenme, me hago mi desayuno rapidito para tener agua en la barriga y ya sentarme de una vez a grabar. Y necesito ir a Walmart porque necesito comprar cosas. Ya ven que ahorita pues tratando de comer bien, o sea, yo puedo comer lo que yo quiera. Ya les he comentado, yo puedo comer lo que yo quiera, solamente que lo tengo que como que calcular y no pasarme de mis calorías. Pero de todos modos quiero comprar que si le eche de almendras, frutas congeladas para en vez de comprar el smoothie, yo me lo puedo hacer yo aquí y yo misma, ¿me entienden? Rapidito. Entonces tengo pensado hacer eso. Así que bueno, déjenme, me pongo a cocinar. Y bueno chicos, ya mi desayuno está listo, así que se están comiendo muy buen provecho. Ya terminé de grabar chicos. ¡Yay! Son las 10.40 y ustedes van a creer, estaba pensando en ir al gimnasio a poner a prueba este rímel que estoy poniendo, que es el de Jeffree Star. Pero ya son las 11 y a esta hora se llena de gente y dije, no, mejor voy mañana. Mañana voy. Ya ven que me gusta levantarme, desayunar y salir de una vez. Mejor voy mañana y hoy me voy a poner a hacer las cosas que necesito. Vamos a ir ahorita para Walmart de una vez porque quiero comprar lo que necesito para... Yo no sé por qué tengo esta mechón así todo parado. Pero quiero comprar lo que necesito para poder hacerme el lunch y el dinner. Entonces quiero salir ahorita a eso. y ya cuando regresemos... ¡Hola papi! Tengo que arreglar esta cocina. Tengo un desastre. Ayer no puse los platos. Imagínense, no puse los platos. Pero sí, vamos entonces de salida. ¡Oh! Les quiero mostrar... ¡Me han alimentado a las niñas! ¡Oh my God! ¡Vamos a alimentar a las niñas, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Menos mal! Todavía no es tan tarde. ¡Papi, ven! ¡Voy, niñas! ¡Wow! Se me olvidaron las niñas. ¡Oh my God! Hay ventecitos. Está fresco el día de hoy. Se supone que hoy va a llover. Y ya veo las nubes un poquito oscuras, pero... ¿Quién sabe? ¡Ya voy, niñas! ¡I'm so sorry! Está rico el clima. ¡Mien, bien rico! ¡Contalí! Y está bueno que el clima esté así, o que llueva, para ver si de verdad que este rímel que estoy poniendo a prueba es a prueba del apocalipsis. ¡Jejeje! ¡Del apocalipsis! Voy a agarrar los huevitos, porque ayer me agarré los huevitos. ¡El vientecito! ¡Oh my God! Está muy, muy rico el clima. Yo no sé si esta gallina movió su huevito para allá, para allá, porque ellas a veces mueven los huevitos. No estoy muy segura si lo movieron o no, pero miren, tenemos cuatro huevitos el día de hoy. Miren qué limpiecito tienen la casita las niñas. ¡Wow! Yo pensé que ya iban a tener... Esto lleno de caca. Y por cierto, sé que varias personas me han dicho, ¡Wow! Yo nunca he visto huevitos de colores... Chicos, estos son huevitos que son falsos. Estos dos, este que está aquí, y esos verdes que ustedes están allá. Pero en realidad, sí, sí, sí las gallinas tienen huevitos blancos. También las gallinas tienen los huevitos marrones, los normales. Y también las gallinas tienen los huevitos como verdes, que son los que nosotros tenemos, que son huevitos verdes azulados. Estos están más como verdecitos, a veces se ven más azulados, pero sí hay de diferentes colores. Pero no que son así de coloridos, ¿me entienden? Porque sí sé que hay personitas que piensan que esos también son huevitos, y no, esos son falsos. Pero, bueno, tenemos cuatro huevitos el día de hoy. Déjenme meterlo. Ok, déjenme agarrarlo porque con una mano no puedo. Listo, miren, les quiero mostrar esta blusita, que fue la que agarré ayer en Fabilo. Me encantó bastante. Ellos lo tienen en el área del gimnasio. Está muy linda hasta para ponérselos así. Sí que ando vestida el día de hoy así, pero me gustó mucho cómo se ve, cómo queda. Este nudito está espectacular. Yo lo agarré en talla M, pero en ese me hubiese quedado también bien. Pero ustedes saben que a mí me gustan más sueltecitos las cosas. Y aparte, siento que si uno lo lava, a lo mejor se va a encoger un poquito. Pero me gustó bastante y me lo traje en este color. Me lo traje en gris y ya. También tienen negro y blanco y no me lo traje. Así que voy a ver si voy porque me gustó mucho. Se ve bien muy bonito. Ocho, ¿qué estás haciendo? Niño, vente. Se ve bien, bien bonito. La verdad, me gustó. No solo para el gimnasio, para salir también está espectacular. Aunque yo lo compré como para el gimnasio, pero como que ahora lo voy a empezar a usar para salir. O para los dos. Ya ven que uno lo puede usar en cualquier momento, ya sea para el gym y así. Pero está muy lindo. Me encantó esto. El nudito de aquí, espectacular. Está bellísimo. Le dio como ese toque para que se vea súper bonito. Bueno, me voy a meter, chicos, niño, porque hay mucho viento, ocho. Saben ustedes que a ocho le encanta afuera y más cuando hay bastante viento. Ya vamos de salida, chicos. Creo que voy a ir al Five Below, pero voy a ir a otro. Vamos a ver. También quiero ir a Ross. ¿Saben que fui a Ross? No pude cambiar mis leggings porque no vi otro. O sea, no vi unos leggings negros. Entonces quiero ir. Ahí tengo un pelo aquí que me está molestando. Entonces quiero ir a otro Ross. No al que he ido. A ver si de repente tienen un leggings negro. Porque un leggings negro siempre, siempre te va a sacar de apuros. A diferencia de esos de colores, ¿me entienden? Porque esos de colores es muy difícil de combinar la parte de arriba y todas esas cosas. Entonces es un fastidio. Así que voy a ir para un Ross. Otro Ross. Y después de ahí a ver si voy para Five Below y ya para Walmart a hacer mercadito. Porque sí necesito varias cositas para la casa. Bueno chicos, aquí estoy en Ross viendo. A ver los leggings. Miren, aquí en negros. Pero estoy viendo. Estos me gustan porque tienen bolsillito. Sí, son bolsillitos. Pero ando viendo. A ver cuál me convence. Porque también todo depende del material. Si me gusta o no. Pero miren, solamente tienen ese que les mostré o este. ¿Ven? Así. Los quiero como más sencillitos. Como si nada. Y este material no me gusta de algodón. Creo que me voy a llevar este. Lo voy a cambiar por este. Quería que fuera larguito, pero no tienen. Y este está bien. Está en $7.99 y me gusta que está gruesito. Así que lo voy a cambiar por este. Voy a llevar este leggings y ya. Voy a cambiarlo por el que tengo aquí. Y ahí nos vamos para Five Below. Creo que sí. Aquí por esta zona hay un Five Below cerca. Wow chicos, miren estos vestidos. Qué bonito. Y me encanta abajo porque abajo es como abombadito. Y me da risa que viene con su mascarilla ahora. Pues está bonito para graduación y eso. Aunque aquí la gente no celebra así las graduaciones como en otros países como en Latinoamérica. Pero aquel está bellísimo. Está divino, divino. Wow. Bueno chicos, ya salí de por acá y cambié por ese leggings. Pero me sirva porque es que yo soy como un poquito picky con mis leggings al igual que el pantalón. Y obviamente es porque obviamente no tengo un rabito grande. Entonces soy un poquito picky porque hay unos que hacen que se me vean y hay otros que hacen que no se me vean. Entonces soy un poquito picky en lo que es blue jean y lo que es leggings. Entonces vamos a ver qué tal me queda este. Y tenía pensado ir para Five Below chicos, pero creo que no. Me voy a quedar con estas dos blusitas, aunque están súper lindas. Pero mejor me quedo con estas dos y las lavo primero. Porque no vaya a ser que el material sea de ese que le salgan pepitas y después gasté el dinero en nada. Porque eso pasa. Lo que sí voy a hacer es que voy para el Neighborhood Walmart y quiero pararme en Starbucks porque quiere tomar una bebida. Porque ya son las 11 y media, entonces para tomarme algo y tener algo ahí mientras hago de comer. Entonces sí, mejor voy a Walmart. De verdad que el clima está bien rico. Pero según yo había visto ayer que hoy iba a llover, pero no, está solamente así nubladito. Y están los 73, pero no, no está tan mal que digamos. ¿Y saben qué? Ustedes van a creer que se me olvidó mi agua. Yo dije, ah, me lo voy a traer porque quiero salir y traérmelo porque así voy tomando agua. Porque si yo salgo, me voy unas dos, unas tres horas, estoy en la calle, algo así. O incluso una hora en la calle y no me traigo mi agua, pues, ¿saben? No voy a estar tomando. Entonces después voy a tener que estar como que a fuerza e ir tomándomelo, ¿me entienden? En vez de ir tomándomelo, pues, mientras voy haciendo cosas, durante el día y así. Pero bueno, chicos, dejen voy entonces al Neighborhood Walmart y ya. Oh, por cierto, les quería comentar que este cablecito, la verdad, que este cordoncito que le puse a mi cámara, la verdad, me gusta bastante. Porque, oh my God, llevo años de mi vida, grabo vlogs casi que diarios. Cuando salgo, o sea, llevo tiempo sin no tener nada en, ¿saben? En los brazos, en la mano, porque siempre tenía la cámara guindada aquí. Y era como que a veces incómodo, ¿saben? Pero ahorita está buenísimo, buenísimo el cordoncito. Hasta Peter me dijo que quiere uno, Peter quiere el case que le compré a mi cámara para poder ponerle el cordón y también quiere el cordón. Entonces, no sé si lo va a ordenar porque el case sí me costó un poquito cariñosito. Pero no sé si él al final lo vaya a querer ordenar o no, porque ya ven cómo está él. Él compra todo para la cámara y ni siquiera ha grabado. Él ya tiene un video grabado y editado y todo, pero yo no sé qué está esperando él para subirlo. Entonces, la verdad, no sé. Oh my God, chicos. Me iba a parar aquí para pedir en Starbucks y la colota. ¿Será que me bajo? Yo mejor me bajo. Es que como es temprano todavía, y a lo mejor los estudiantes y eso, ¿saben? No, 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 no. Yo mejor me paro y ordeno. Uy, sí, mejor. Me dejen que ordeno rapidito, chicos, porque la cola está grandísima. No, no, chicos, definitivamente mejor bajarme porque, como les digo, la colota, miren. La colota que hay. Y aquí, miren, solamente dos personas y ya. Ya me pedí la bebida, chicos. Listo, chicos. Miren, me pedí esta bebida, que es mi bebida favorita, es la Pink Drain. Si ustedes pueden ver, se ve blanco arriba y abajo está el Pink Drain. Ustedes saben que a mí me encanta tomar ese té que viene con el quesito arriba. Lo quise hacer, pero aquí en Starbucks a ver qué tal. Entonces, si lo quieren pedir, este es el grande Pink Drain Light Ice. Yo siempre le digo light ice porque si tú no les dices light ice, te ponen todo esto lleno de hielo y no tomas absolutamente nada. Y la parte de arriba es el Vanilla Sweet Cream Foam. Así que pídanlo así si están interesados. Porque, como les digo, me gusta porque es parecido a la bebida esa que yo tomo de los chinos. Y yo ya lo coloqué aquí en mi app y ya tengo las calorías. A ver, ¿qué tiene? Listo, vamos a ver. Tómenselo así. Se los recomiendo muchísimo. Ahora sí, vámonos a Walmart Neighborhood. Bueno chicos, esta vez hice la lista en mi teléfono. Porque es más fácil que cargar un papel y un lapicero. ¡Suscríbete al canal! Listo chicos, ya salí de por acá, de Walmart. Hagan dieta chicos, hagan dieta para que vean lo caro que les sale la comida. Es que la comida saludable pues es mucho más costosa. Aunque en realidad no compré para hacer comida saludable. No, yo compré lo normal, pero compré cosas que normalmente pues no como. ¿Me entienden? O sea, como leche de almendras, mantequilla de almendras. Cosas que pues no como y que son más costosas. Pero sí quiero comer bien porque no sé, como que estos dos días que he comido lo que tengo que comer. La verdad me he sentido como que bien. No me siento inflada de la barriga ni nada por el estilo. Así que vamos bastante bien. Entonces compré cosas para también comer en la casa. Porque ustedes admiten que en las tardes por lo general no como en la casa. Y también quiero como que dejarme cosas preparadas. Entonces así mejor. Entonces así no tengo que tentarme a ir a comer afuera. Y como les digo, yo puedo comer lo que sea afuera. Pero obviamente ayuda más si comes un poquito mejor. ¿Me entienden? Pero bueno, ya me voy para casa. Seguro no iba a llover hoy y ya está lloviznando por acá. Ya llegué por acá chicos a la casa. Ya me voy a poner a hacer comidita. Sin querer apreté algo y estoy llamando un número. Voy a poner aquí ahorita las cositas rapito que estuve comprando. Para ponerme a hacer el almuerzo. Porque ya son una y dos. Muy bien chicos. Ya está listo mi almuerzo. ¡Qué delicia! Entonces aquí tengo james que es garbanzo. Leche de carne de lomito. Leche de lechuga. Tomate. Y pues el pan pita. Y bueno, lo voy a estar doblando así, miren. Y así es como me lo voy a estar comiendo. Así que se están comiendo. Muy buen provecho. ¡Wow! Acabo de terminar de comer. Y qué delicioso estaba la comida. Se los recomiendo al 100. Háganlo. O sea, buenísimo. Quedé fallo. Hubiera querido comer más. Y hubiera podido comer si no me hubiese tomado el pink drink. Hubiese podido comer un poquito más. Pero estaba buenísimo. Háganlo. Y el hummus me encantó. Estaba buenísimo, buenísimo. También se los recomiendo. Este me gustó más que el que... ¡Dale papi! Es que FedEx acaba de llegar. ¿No? Es que el hummus que yo normalmente comía es el que tiene tapita roja. El de tapita roja. Está bueno también, pero este me gustó bastante. Y ese saborcito de ajo, excelente. Es buenísimo. ¡Papi! Es que FedEx está ahí. Pero bueno, me voy a poner a recoger ahorita la cocina de una vez. Para sentarme ahorita a editar un poco. Porque ya son las dos. Y ya puedo recoger todo porque tengo listo ya para la cena. A Peter lo hacen lo mismo. A él le va a encantar. ¡Ocho! ¡Dale que mami está hablando! ¡Dale, dale, dale! Ya la cena la tengo lista. A Peter le voy a hacer lo mismo. Miren. Lo tengo aquí. Pero no lo voy a cocinar. Porque ya ven que la carne tú la cocinas. Y cuando la vuelves a calentar, se pone durísima. Entonces ya cuando él venga a comer en la noche, lo hago fresquecito. Ustedes saben que a mí me gusta cocinar fresquecito. No me gusta estar metiendo cosas en el microwave. Entonces déjenme limpiar todo esto y a sentarme a trabajar. Chicos, acabo de terminar de editar vlogs. Pero ¿saben qué? Me acordé que tengo que editarles el video para mañana de mi canal principal. Porque mañana sí voy a ir al gimnasio tempranito. Y normalmente ustedes saben que yo me ponía a editar de una vez en la mañana. Para tenerlo listo. Pero en la nochecita me voy a poner a editar. Porque ya la cena pues prácticamente está lista. O sea, ya está todo preparado. Ya limpié la cocina. Ya todo está bastante bien. Así que me voy a poner a editarlo ahorita en un ratito. Pero me llegó unas cajitas. O unas cositas de Amazon por acá. Que... ¡Oh! Llegó mi pote de agua. ¡Yes! Ya se lo voy a mostrar. Creo que sí es. Ya se lo voy a mostrar. También por cierto, cuando se guarde este video. Voy a subirlo. Y voy a tratar de hacer el thumbnail. Dejarlo listo. Y quiero ir para Target. Porque ¿saben qué? Yo tenía pensado hacerme mis batidos. ¿Se acuerdan que les dije? Tenía pensado hacer mis batidos. Pero no lo había pensado. Yo iba a tomarme las proteínas que tiene Peter aquí. Pero ¿saben qué? Yo no soy muy amante de la proteína. O sea, no me gusta como ese sabor. No me gusta esa textura de la proteína. Yo prefiero mil veces comerme mi proteína. Que tomarme un pote de proteína. Entonces, no lo había pensado. Pero me acordé que una vez mi prima Kendra. Me estaba comentando. De unas proteínas que ella se toma. Porque ¿saben qué? Nosotros nos tomamos unos té de chimí y eso. Entonces mi prima me decía lo que ella estaba haciendo. Que él estaba echando a su chimí y eso. Entonces, ella me comentó de unas proteínas líquidas que vienen. Entonces ella dice que está bien bueno. Que sabe rico. Entonces quiero ir a Target. Si lo hubiese pensado, lo hubiese comprado de una vez en Walmart. Pero no la pensé. Sino como que después fue que la pensé. Y le pregunté a mi prima a ver cuál era. Y entonces quiero ir a Target a comprarlo. Porque tengo un gift card. Entonces para usar ese gift card y ya. Así que ya después que abra esto. Que les quiero mostrar mi potecito de agua. Que por fin llegó. Déjenme les muestro. Miren, viene en esta cajita súper linda. O sea, hasta el empaque es bien, bien lindo. Y ya les muestro cómo es por dentro. Es así. Yo por alguna razón pensé. Iba a ser como más grande. Más bultoso. Porque mi galón es grande. Miren la diferencia de lo grande que es este. Y este es mucho más chiquitito. Pero este es un galón. Y si no me equivoco. Este que está aquí. Tiene un poquitito menos del galón. Porque un galón tiene 3.78. Y este ya les voy a decir cuánto tiene. Y este tiene 2.7 litros. Pero ella a mí me mandó a tomar 2.5. Algo así me mandó ella a tomar de agua. Y yo estaba pues tomándome el galón. Porque no pasa nada si me tomo un poquito más. Es perfecto para llevármelo para el gimnasio. Me encanta. Lo único que no me gusta mucho es que a lo mejor tanto de colocarlo en el piso se me vaya a rayar aquí. Entonces saben que yo creo que yo siento que debería ponerle como no sé unos piececitos. Para que no se me ponga feo. Sí. Creo que lo voy a tener que poner unos piececitos para que no se me ponga feo. Y bueno lo puedes cargar así. Espero sea seguro cargarlo así. O le puedes poner un cordoncito aquí si tú quieres. Y otra cosa que me gustó es que miren viene esta cosita de imán. Viene esto aquí. Que bueno no es algo que yo voy a hacer. Pero si tú le pegas esto a tu teléfono. Por lo menos si lo pones a tu pop socket. Puedes pegarlo aquí. Y tu teléfono pues lo puedes pegar. Mientras estás en el gimnasio y así. O si no también puedes poner tus llaves. Dependiendo del gavero que uses obviamente. Porque no todos los gaveros pues son de metal. Y ya por último lo puedes utilizar con este tipo de pico para tomar así. O lo puedes usar con este otro. O lo puedes usar así. Ven. Así para tomar. Yo no sé cuál prefiero. Porque yo siento que es. A ver. No sé qué tanto tome con este pico. Pero está súper lindo. Me encantó. Siento que se ve más bonito con esto. Porque como que resalta. Que con este plateado. Pero no sé. Vamos a ver con qué se me hace más cómodo tomar. Yo creo que con este pico se me va a hacer más cómodo tomar. Bueno no sé. En fin. Lo puedo ir cambiando. Pero sí me gustaría ponerle como unos piececitos. Algo aquí de silicón. Voy a ver si lo compro. A lo mejor en Target lo vendan. Que venden unas como chiquititos de silicón. Y ponérselo en cada esquina. Para que no se me vaya a ensuciar la parte de abajo. Y se me vaya a rayar. De tanto ponerlo pues en el piso. O ponerlo en las mesas. Y así. Pero por ahora voy a lavarlo. Y ya cuando se guarde el blog. Como les digo. Vamos a ir para Target. Ya estoy aquí chicos. En Target. Voy a ir al lado de la farmacia. Creo que deben estar esas proteínas. Si no me equivoco. Miren chicos. Este es el que mi prima me dice. Que ella le gusta. Y voy a llevarme este de vainilla. Ella me dijo que ha probado todos los sabores. Porque hay de chocolate. Aquí solamente hay vainilla y chocolate. Pero. No mentira. Aquí hay también. Hay de durazno. Hay de cinnamon. Hay de oreo. Ahí miren. Ahí están estos hechos de. Con leche de avena. Me imagino. Hay diferentes sabores. Pero ella me dijo que el más rico para ella. Es el de vainilla. O sea. Que es el que mejor le sabe. Y yo me quiero llevar también de vainilla. Porque yo lo quiero usar para mi smoothie. Entonces. Al agregarles otros sabores. La verdad es que. No sé qué tal vaya a ser. Y me voy a llevar este chiquitito. Para probarlo. Estoy tratando de buscar. Las siliconas. Creo que les comenté. Unas siliconas. Las que les quiero poner al pote de agua. Pero. Se pueden preguntar dónde está. Porque no sé. Dónde esté. Y lo voy a llevar solamente. Oh. Debe estar por acá. Lo voy a llevar por si acaso nada más. Porque estuve probando el pote de agua. Y sabe mucho a plástico. Lo dejé remojando un poquito con vinagre. A ver si se le quita el saborcito. Porque si no me va a tocar. Devolverlo. Porque no. No me gusta eso. Pero bueno. Déjenme buscar la silicona. Yo creo que debe estar. Por acá. Miren chicos. Esto es lo que estoy buscando. Que le pones abajito. Para que primero no se mueva. Y segundo pues no me lo raspe. Y estaba en el lugar equivocado. Yo pensé que estaba por allá. Pero bueno. Me voy a llevar estas cosas y ya. Me voy porque necesito ir a caminar con ochito. Vamos ahorita al correo. Con mi pequeñito ocho. Y ustedes van a creer que ya está haciendo frío. O sea. Esta tarde. Yo estaba con. Con chorecitos. Blusitas. Y ahorita el frío. O sea. Imagínense. Pero bueno. Oh miren. Hoy no se me está poniendo la cámara. Súper hiper blanca. No sé por qué. A veces se me pone así. Súper hiper blanca. Cuando estoy en el correo. Bien rara la cosa. Pero. Aquí miren. No se me puso. Será que le he estado tocando algo a mi cámara. Y no me he dado cuenta. Porque. Así es como que me gusta. Así es como me gusta que se vea. Que se vea. No es que se vea súper hiper blanco atrás. Así es. Pero bueno. Vamos a buscar el correo. No llegó nada. Así que no me traje nada. Solamente para sacar a mi pequeñito. O chichi bebé. Hola. Quiero comentar que. Pedí en Amazon. Una licuadora. De esas chiquititas. Para hacer smoothies. Porque. Imagínense. Estar sacando a cada rato. Mi licuadora. Va a ser. Un fastidio. Yo espero que esta licuadora sirva. Porque hay algunas que. No sirven. ¿Saben? Espero que esta sirva. Y más. Porque yo voy a usar frutas congeladas. Entonces. Espero y sea fuerte. Lo suficientemente fuerte. Según me llega mañana. Tempranito. Y como mañana temprano. Quiero. Hacerme el smoothie. Probar la proteína. Que me recomendó mi prima. Y eso. Pues les digo que tal. Y lo que les estaba comentando. De Amazon. Del pote. Que me llegó el día de hoy. Yo intenté agarrarlo. Para tomar de una vez. Y usarlo ya de una vez. Y sabe demasiado. Demasiado a plástico. Entonces. Mi mamá me dijo. Que le pusiera vinagre. Para lavarlo. Para que no me sepa. Tanto a plástico. Y vamos a ver si funciona. Porque si no. Me va a tocar devolverlo. Porque eso no es sabroso. No es sabroso tomar algo. Y que sepa plástico. Entonces voy a tener que ver. Si encuentro. No sé. Algo de aluminio. O qué sé yo. Pero ese así de plástico. La verdad es que. No, no, no. Me salí de bañar chicos. Y si tengo todo este rojo. Me estaba haciendo un exfoliante. En el rostro. La verdad necesito. Hidratación urgente. Menos mal ahorita. Estoy tomando agua. Lo más probable es que. Mi piel. Se vuelva más a la normalidad. Porque todavía si tengo como. Esa textura en la piel. De lo reseco. Y más yo no tomo agua. Y eso. Pero ahorita que estoy tomando agua. Pues poco a poco. Pues hidratando la piel. Pero bueno. Ya no vamos a hacer nada. Ya vamos a pasar a esperar a ustedes. Por cierto. No me voy a lavar el cabello. Y debería lavármelo. Pero no me lo quise lavar. Porque ya es tarde. Y aparte. Me lo quiero lavar. Lo vas a poner mañana. Porque quiero probar un cepillo. Que me enviaron. De esos. Así como los de Revlon. Los quiero probar. Nunca me había probado. Porque yo no me seco el cabello. ¿Me entienden? Saben. Como cuando tú vas a la peluquera. Y te secas el cabello. Yo me lo seco así. Medio medio. Y con aire frío. Pero no secado. Secado. Y siempre había querido probar ese Revlon. Solo que no lo quería comprar. Porque yo decía. Como que. Ah. Para qué voy a gastar esos 60 dólares. Y en realidad mi cabello es liso. Pero me enviaron uno. Y quiero probarlo. Aquí con ustedes. Así que mañana me lavo el cabello. Y lo probamos juntos. Y lo más probable es que me haga también. Lo de. Me ponga una mascarilla. Del shampoo morado. Para que. No se me vea tan. Tan naranja el cabello. Pero bueno. Ya vamos a pasar a esperar a ustedes. Gracias chicos por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Gracias a todas esas personitas que me dicen. Que les siga hablando del gimnasio. Porque así las motivo. Y bueno. Espero de verdad. Sí motivarlas. Espero. Que lo hagan. Yo estoy como les digo. Motivada. Y lo quiero hacer. Y bueno. Mañana. Lista. Ya preparada. Para despertarme. Hacerme mi shake. E irme a entrenar. Y bueno. Ya tengo el video editado. Y todo. Para el día de mañana. El canal principal. Así que buenísimo. Pero bueno. Ahora sí. Me despido de ustedes. No olviden comentar. Darle like a este video. Me ayudaría muchísimo. Y ya saben. Comentar cualquier cosa. Con un emoji. Con un corazoncito. Con lo que ustedes quieran. Me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Gigante. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.